¡Ay, güey! El display del DJ Junior Noguera Yo lloro solo por llorar y era la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedaba para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedaba para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Oye nena, yo soy tu veneno, pero también tu antídoto DJ Junior Noguera Tú no podrás olvidarme Porque me quieres y que no lo lograrás Si soy gota de lluvia en tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú no podrás arrancarme de ti No será fácil, en tu pecho soy raíz Me he convertido en átomos que te forman Sin mi impuridad No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus libios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te hagas mía Gota a gota sensualmente encalmar tu ser Antídoto Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor cuando tú tienes frío High Andes H screens Path metro Highway To raise Ch Пос les To raise To raise Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios crecer Así como se fue, así vendrá En aras de dicha, el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando venderás, se me venderá A vivir nuestro sueño A ser una verdad Al control de los Denon, cuatro mil quinientos DJ Junior Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado, amor Chupar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Hoy es nuestro día Disfrutame Cuerpo al cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello El amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz, solito solo tú y yo Hay para hacerte el amor hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello El amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello El amor disfrutaremos enredados en el lecho Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó o acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni besos de margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabeza dura Ni recorcero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y te siento que ya nunca más no será Amor Amanecí contigo por primera vez Tú duermes yo te miro No lo puedo creer Que te pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacer el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo Mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Hoy amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios Me amaste amor El sueño comenzó Mi vida ya es tu vida Tu ser, tu ser, mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Hoy amanecí contigo Somos enamorados Que entran en otro mundo Besándose en los labios Yo no sé Por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdame mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnúdate Amiga, déjame decirte Todo lo que siento Que ya no puedo más vivir Con este amor secreto Amiga, muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce De tu piel, amor Amiga, yo le siento Tanto celos Hasta el propio viento Contigo es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir De ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme Justo en ti Justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme Justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar Yo no consigo Ay amor Me haría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se paró Tú Cada vez que te he visto Llegar Al ver que no te ibas Vas a quedar Decidito Y que nunca más Más Nuevamente estúpido Probé De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú te vas Tú En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que bastante Te soporté Acabé esta locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Durando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no está Al control de los Denon Cuatro mil quinientos DJ Junior Sobredosis Sobredosis de pasión Por ti Sobredosis de calor Intenso Nos sentimos En un mar Subir Conmigo Adinanta Dos cuerpos Y nos damos Sobredosis De emociones Excitantes Sobredosis Sobredosis No logramos Saturarnos Sobredosis De amor Sobredosis De pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobredosis De amor Sobredosis De pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo La penura juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y no logran desagurarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo ¿Cómo podré disimular Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan honda Que no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré disimular Si tu recuerdo me destina ¿Cómo quisiera evitarlo Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poder me liberar Y otros labios ardientes al besar Con locura sé que no te de encontrar Como el río cuando va buscando el mar Y lo espera ya en el fondo tu hogar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Ay, güey Display Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin noche y sin día Sin vida mía Fui de tu amor Fui de tu amor Fui de tu amor Fui de tu amor Mi reina Mi reina, la reina La que tanto esperé Y sin se me fue que se me fue Este amor que me tiene loco Me está atormentando Y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Alzando esta copa Lo que debo hacer Tú sabes quién Cuánto la quise Y sabes quién Que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno Pues yo no sé verte Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte a llorar Si ella Ya no te quiere Olvida, vuelve Vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella, ella no te quiere En el mundo hay otras Ya no te sufras más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Déjame Quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que te parar tu balcón Una noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco Por ti Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Es un instante Diferente Es como un duende Que te cuesta Porque tú Es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Te llamo Te llamo a ti Déjame Quererte Me vas tan cinta noches Junto a ti Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor Prozó mi vida Como una bala perdida Y el destino Me obligó A que la siguiera La noche Le prestó negro A su pelo Y el mar Verde esmeralda A su mirada El fuego De su aliento Se clavó En mi pensamiento Y después Me fue imposible Por lo que has hecho Yo quisiera Despreciarte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar Que aún te quiero Por lo que has hecho Yo quisiera Despreciarte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar Que aún te quiero Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Para mi Estar donde tú estás Te hace feliz Me gusta De hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar De mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar De mí No podría Vivir sin ti Tu amor Se me ha subido A largas de mesas Me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Es decir Cuanto me amo Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar De mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar De mí No podría Vivir sin ti Tu amor Se me ha subido A largas de mesas Me controla El corazón Y las ideas No 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 podrás Escapar De mí Oh no No podrás Escapar De mí No podrás Escapar De mí Oh no Pues me he dado cuenta Que me devuelves Las fuerzas Cuando te amo No podrás Escapar De mí Oh no No podrás Escapar De mí Oh no Que estoy enamorado Ciegamente Por tu amor No podrás Escapar Escapar De mí Nena Oh no No podrás No podrás Escapar De mí Oh no No podrás No podrás Es como te sigo Como un niño Buscando amor No podrás Escapar De mí Oh no Por eso Eres tú Eres tú Tan importante Para mí No podrás Escapar De mí Oh no Highway La excelencia en espectáculo